Nuestro lugar, nuestra cultura, el templo de Santa Susana abre de nuevo sus puertas para celebrar una gran noche de carnaval. Queremos volver a compartir con vosotros esas grandes sensaciones bajo la atenta mirada de nuestro Buda y disfrutar de una noche loca y divertida. Desde Gabina, Peto Delegado, Omni y Yoki, propulsores de la cultura del templo, tratarán de proporcionar una impecable sesión con la música que formó parte de nosotros. El templo, carretera nacional número 2, kilómetro 673, Santa Susana. ¡Gracias!